H ¡Bastardo! Parece que has comido mucho, gordo Veamos si hay campo para el... ¡Ostria! ¡Oh, Jesús! ¡Me está violando un payaso! Esto es alimento para el pensamiento ¿Tienes mucha hambre, gordo? ¿Quieres que llame a alguien? ¡Ah, eres un idiota! ¡Bastarda! ¡Sorprendida por detrás! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Nueve! ¡Muerto! ¡Te mataré! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Bastarda! ¡Vale! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!